La vida es buena y debe ser apreciada. ¿Lo ven? Por poco y no la cuento. Debemos agradecer el tiempo que tenemos porque en cualquier momento podremos... ¡Hola! Me llamo Bryson. ¿Les cuento cómo casi paso a mejor vida? ¿Cómo me he sentado en el borde de entre los dos mundos? ¿Y por suerte, o por destino, o por un poder de otro mundo, mi alma fue salvada de ser extinta? ¿Quieren que ilumine los momentos en que la guadaña de la parca me rozó? ¿Por un centímetro mi alma no se fue muy lejos? ¿Cómo un momento fue el factor decisivo en el destino de un niño? ¿Ser o no ser? Pendía de la balanza de un único y fugaz momento. Y con un paso en falso, el resultado hubiera sido ¡no ser! ¿Sobreviví por tener suerte? ¿Por un capricho que evitó que mi vida se extinguiera en un universo indiferente? ¿O fue porque estaba protegido por un ángel guardián? ¿Suerte o destino? No, ustedes decidanlo. Yo solo les diré lo que sucedió. Solo les diré cómo es que mi alma se salvó. Ok, será divertido. Acérquense niños mayores de 13 y les contaré cómo casi estiro la pata. Todas estas historias sucedieron en Carolina del Norte cuando tenía entre 4 y 9 años. Después de eso, no volví a casi morirme otra vez. No volví a casi morirme otra vez. Supongo que fui un salvaje durante estos 5 años antes de calmarme. Ahí estábamos mi familia y yo viendo una película juntos. Nos acabábamos de mudar y estábamos acostados en el piso frente al enorme mueble que tenía nuestros VHS y DVDs. Este mueble era muy alto y ancho, pero no profundo. Además estaba sobre alfombra y era un poco inestable. Nuestra solución fue atornillarlo a la pared. Pero aún no lo atornillábamos porque, no sé si lo saben, pero hay un montón de otras cosas que se deben hacer al mudarse de casa y atornillar el mueble a la pared no es prioridad. Está debajo de alimentar a los niños y darles dónde dormir. Y recuerden que no les estaba ayudando porque tenía 4. Seguramente estaba haciendo un desastre. En fin, estaba acostado y jalaba el cajón del mueble abriéndolo y cerrándolo con mis pies. Mi mamá doblaba la ropa de todos y dijo, Bryson, no hagas eso, el mueble aún no está atornillado. No, pensó el pequeño Bryson. No me detendré. ¡Wow! Bryson, ¿estás bien? No, eso no pasó. El mueble sí cayó, pero hay un giro. Mientras mamá doblaba la ropa, puso las canastas a mi alrededor sin pensarlo, de manera que cuando el mueble cayó, las canastas lo pararon salvándome. Estaba seguro que me había llevado a la flaca, porque cuando cayó el mueble, creó una fuerte corriente de viento. Las puertas se abrieron y los CDs me cayeron encima, haciendo que más viento pasara por mi cara. Pensé que este viento era la sensación de mi alma volando hacia el cielo. ¡Bryson, ¿estás bien? ¿La estiró? ¿La estiré? Ah, está vivo. ¡Rosie, para! En otra ocasión, Kyle, que entonces estaba comprometido con mi hermana, me retó a pararme en sus manos para que me levantara muy alto porque... Sí. Era mayor y por tanto omnisciente, y yo dije, Ok. Kyle, quien medía un metro ochenta, levantó al pequeño Bryson, y... Sus brazos estaban estirados, lo que agregó medio metro más. Mi cabeza estaba a tres metros y medio del suelo. Si tienes nueve, eso es como estar en el espacio. En fin, estando arriba, perdí el equilibrio. Intenté usar la pared para estabilizarme, pero me resbalé al instante y caí de cabeza. Kyle me miró caer a mi perdición y activó sus poderes de marino para atraparme del tobillo. Y no es broma. Había quince centímetros entre el suelo y mi cabeza. Si Kyle se retrasaba un segundo, yo no lo hubiera contado. Kyle después me contó que mientras caía, pensó, No puedo entrar a la familia así. ¡Eh, chicos! Estoy muy feliz de casarme con Britney y ser parte de la familia. ¡Los amo mucho! En fin, ya no hay Bryson. ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Roddy, para! La siguiente historia es la razón por la que hice este video. Fue la más peligrosa. Podrían argumentar que hubiera sobrevivido a las otras dos. Este mueble solo le hubiera roto un par de huesos. ¡Oh! ¡Puede sobrevivir a una caída de cuatro metros sobre tu cabeza! Mmm, tal vez. Pero esta historia es la más intensa. No hubiera sobrevivido, seguramente. ¡Cool! ¡Roddy! ¡Hora! Mamá y papá no estaban en casa y estaba lloviendo. Mi hermano Braden estaba aburrido y me dijo que fuera con él al otro lado de la calle porque... 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 Ok. En fin, cruzamos la calle en la lluvia cuando de pronto cayó un rayo cerca. El sonido retumbó por el aire y me asustó. Tenía como cinco años y realmente me asustó. Comencé a llorar y a correr hacia la casa. Corrí hasta la mitad de la calle y de pronto mi pie se plantó en el suelo y me congelé donde estaba. Justo entonces, un auto pasó justo frente a mí. ¡Qué bien shock! Pero me descongelé y corrí a la seguridad de mi casa. Miré por la ventana como un aterrado Braden caminaba de regreso a casa. ¡Había visto cómo casi me iba! Y entonces, el auto que casi me golpeó frenó frente a él y la conductora regañó a Braden y le gritó por mi error. Eso fue muy grosero porque uno, no fue culpa de Braden y dos, esa señora iba mucho más rápido de lo permitido en el vecindario. Braden entró a la casa y las cosas se empezaron a calmar. Pero comencé a pensar en lo que había pasado y se me ocurrió. ¿Por qué me detuve? Corrí hacia la casa, no había visto el auto y no tenía intenciones de parar. Sentí que me habían detenido y me quedé así por un segundo. Si hubiera seguido corriendo un segundo más, el auto me hubiera golpeado. Y la pregunta es, ¿me detuvo un ángel guardián o fue solo suerte? No lo sé, pero sea lo que sea, me alegra estar vivo. Aún. Muchos Brysons fueron casi heridos en la producción de este video. Por favor suscríbete para que sobreviva a los impuestos. También sigue su Twitter y su Instagram y compra sus productos y... Chicos, muchas gracias por ver este nuevo video. Podría no estar aquí, pero por fortuna puedo contarlas. Espero que les gusten las historias. Intentaré postear cada mes y veremos cómo nos va. Calidad sobre la cantidad, baby. Supongo que esta historia queda en suspenso porque nunca sabes cuándo podría irme. ¿Sobrevivirá Bryson un día más? O el inframundo por fin lo atrapará con sus malvadas garras. Entérate el próximo mes en Hamminations. Por cierto, los estudios muestran que vivirás más si te suscribes. Ok, bye.